Me hace cada día sentirme más feliz, intentar que esté bien. Cuando me vengo abajo por lo que sea, él siempre intenta subirme el ánimo. El corazón tan grande que tiene, ella es fantástica, ella es una persona maravillosa, ella es mi media naranja, ella está hecha para mí, porque es la otra parte que me falta a mí. ¡Viva los brazos! He encontrado en él mi felicidad de cada día. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria